La creatina se ha popularizado como un suplemento para crecer músculo, pero este video no se trata de eso. ¿Hay razones para pensar que la creatina tiene un impacto en el cerebro? Analicemos las principales fuentes de preocupación que existen alrededor de la idea de tomar este suplemento. ¿Es seguro hacerlo? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Antes de otra cosa, recuerda que es importante que todas las decisiones sobre suplementos alimenticios las tomes en compañía de un profesional de la salud que conozca personalmente tu caso, tus necesidades y factores de riesgo. ¿Qué es la creatina? La creatina es un nutriente que podemos obtener por dos vías distintas. Por un lado, se puede ingerir de alimentos como la carne de res, cerdo, pollo, pescado y leche humana. Y por el otro, nuestro propio organismo la puede sintetizar en un proceso bioquímico siempre y cuando tengamos una ingesta suficiente de los tres aminoácidos que se requieren. Esta síntesis en nuestro cuerpo se produce principalmente en el hígado, los riñones y en menor medida en el páncreas. Nuestro cuerpo produce aproximadamente un gramo de creatina al día. Quizás recuerdes de tus clases de biología que a partir de nuestros alimentos almacenamos energía utilizando un compuesto particular que se abrevia como ATP. Este es el equivalente al combustible que utilizan nuestras células. Nuestras células tienen específicamente un organelo que se llama mitocondria que es el que se encarga de quemar el ATP para liberar la energía con la cual se hacen todas nuestras funciones celulares. Sin embargo, la creatina también juega un rol aquí. Resulta que el 95% de la creatina que almacena nuestro cuerpo se encuentra en nuestros tejidos musculares. Y cuando se agotan las reservas de ATP, esta creatina almacenada se utiliza para regenerar nuevo ATP. Hay diversos estudios que se han enfocado en el efecto de la suplementación de creatina en relación con el tema muscular. Y en resumen, se le asocia con amplificar los efectos del entrenamiento de resistencia para mejorar la fuerza y crecimiento de músculo. Mejorar la calidad y beneficios de los entrenamientos de velocidad intermitente de alta intensidad. Mejorar el rendimiento de la resistencia aeróbica en pruebas de más de 150 segundos de duración. Obtener efectos positivos sobre fuerza, potencia, masa libre de grasa. Y aquí viene la parte interesante para este video. Obtener ciertos efectos positivos en la función neurológica. Porque sí, el 95% de la creatina se almacena en músculo esquelético, que es el que nos permite movernos. Pero el otro 5% de la creatina se distribuye en órganos como el hígado, los riñones y el cerebro. Nuestro cerebro es un órgano complejo altamente demandante de energía. Consume aproximadamente el 20% de la energía que requerimos mientras estamos en reposo, a pesar de que solo representa alrededor del 2% de toda nuestra masa corporal. Las neuronas necesitan un suministro constante de ATP para sus procesos. Y la creatina permite también aquí regenerar el ATP, especialmente en momentos de mayor demanda metabólica, lo cual podría implicar periodos de privación de sueño, trastornos mentales o enfermedades neurológicas. Algo que considero importante recalcar es que, como ya dije, los alimentos que contienen creatina son básicamente de origen animal. Y por el otro lado, los alimentos que son las mejores fuentes de los 3 aminoácidos, que permiten que formemos o sinteticemos la creatina en nuestro cuerpo son, en el caso de la metionina, las nueces de Brasil, la carne de res, cerdo, pescado, alimentos de origen marítimo, pavo y huevo. La glicina se encuentra en gran medida también en alimentos cárnicos, cacahuates, semillas y huevo. La arginina se encuentra en diversas nueces, semillas, leche y productos derivados, así como carne y alimentos integrales. Habrás notado que mencioné repetidamente alimentos de origen animal, por lo cual supongo que es razonable que sí haya estudios pequeños como este que han identificado una menor concentración de creatina en personas con dietas vegetarianas. Y para ser muy claros, hago énfasis en esto no porque le esté tirando a los vegetarianos, sino porque yo soy vegetariana. Ahora, vamos a las preguntas concretas. ¿La suplementación de creatina puede realmente aumentar la concentración de este compuesto en el cerebro? Aclaro que lo que percibo es que el tipo de creatina más usado como suplemento, en los análisis científicos que leí, es la creatina monohidratada. Y sí, hay estudios preliminares que sugieren que sí es posible que la ingesta de estos suplementos de creatina aumenten la concentración de este compuesto en el cerebro. Es posible que se requiera más tiempo de suplementación que el que se requiere para ver efectos en los músculos. Y antes de seguir con las preguntas, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir un boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Qué utilidad puede tener en nuestro cerebro la creatina? En este estudio se hizo un análisis estadístico de 23 ensayos aleatorizados controlados, donde la mitad de los participantes toman un placebo y la otra mitad toma creatina y nadie sabe qué está tomando. Lo que se encontró es que la suplementación con creatina mejoró las medidas de rendimiento de memoria en individuos sanos, especialmente en adultos mayores de 66 a 76 años. Y quiero aprovechar este estudio específico para ilustrarte algo que es parte del quehacer científico. Este artículo que te acabo de mostrar se publicó en el 2022 y concluye que sí, los números salen muy bonitos. Yo te he contado en otros videos que para publicar un artículo científico hay una revisión entre expertos del área. Este proceso no es perfecto. Lo que esperamos que suceda es que los investigadores que escriben el artículo hayan hecho esto con la mayor honestidad posible, con transparencia, haciendo un análisis serio y ético. La revisión es un proceso que puede ser despiadado, donde expertos en el área leen ese trabajo y están buscando errores. Si no ven errores y creen legítimamente que hay una aportación al conocimiento humano, entonces el artículo se publica. Resulta que unos meses después de que se publicó el artículo que te acabo de mostrar, que llegaron estos investigadores que escribieron públicamente al editor de la misma revista. Este es para farseo, ¿eh? Oye, pues revisamos el trabajo de nuestros colegas y creemos que se equivocaron. Porque como toman estudios hechos por otras personas para aplicar estadística, creemos que en algunas muestras, algunos de los individuos evaluados para ver si la creatina servía aparecen en más de un estudio. Y pues si cuentas dos veces un resultado favorable, eso mueve tus números finales y la conclusión. Híjole, o sea, uno de los objetivos más importantes en el trabajo regular de los investigadores en todo el mundo es poder publicar sus hallazgos. Y cuando les dicen que lo que publicaron como resultado de su trabajo de investigación está mal, no nada más los están quemando con sus compañeros en el trabajo. Literalmente ustedes y yo nos estamos entrando de la metida de pata. Me imagino que con toda la pena del mundo, los autores del artículo original tuvieron que volver a revisar sus datos y contestaron también públicamente. Este es parafraseo. Pues sí, es cierto. Hay errores de los que no nos percatamos. Ya los corregimos. Ya vimos los números otra vez. Tenemos que decir que en lo general parece que la suplementación con creatina no resulta en mejores mediciones en memoria. Pero ¿saben qué? Afortunadamente, ya que corregimos los números, resulta que la principal conclusión de nuestro artículo original todavía se sostiene. En adultos de 66 a 76 años de edad, la creatina sí mostró ser útil para la memoria. Fin de la aclaración y ejemplificación. Y proseguimos con la pregunta. ¿Es útil para el cerebro la suplementación de creatina? En este otro análisis se incluyeron datos de seis estudios. Se identificó que sí existe evidencia de que la administración de creatina puede ayudar a mejorar la memoria en corto plazo. E igualmente, se identificaron mejoras en pruebas de inteligencia y razonamiento con este suplemento. Cabe destacar que los autores también identificaron que con el suplemento de creatina, les fue mejor a los vegetarianos que a participantes omnívoros. Los investigadores también sugieren que es posible que la suplementación ayude a la memoria de corto plazo en el caso de individuos bajo estrés. Lo que yo interpreto hasta aquí es que lo que se está identificando con estos datos es que en el caso de los individuos que potencialmente tengan deficiencias alimenticias, de estos aminoácidos que permiten formar la creatina, como pueden ser los vegetarianos, y personas en condiciones que quizás agoten más rápido sus reservas de creatina, la suplementación podría ser útil. Otras investigaciones que considero que se deben tomar con reserva, sugieren que la creatina puede mejorar el proceso cognitivo en algunas condiciones caracterizadas precisamente por déficits cerebrales de creatina. Esto puede ser sufrir de estresantes agudos como privación del sueño, hipoxia o condiciones crónicas como el envejecimiento, enfermedad de Alzheimer, depresión o lesión cerebral traumática leve. Menciono que es importante tomar esto con reserva porque, por ejemplo, en el caso de investigaciones asociadas con Alzheimer, aunque hay estudios que hacen la revisión de literatura y concluyen esto, que la creatina tiene potencial para ayudar en todas estas condiciones, también se reconoce que aún no se ha diseñado un protocolo sobre qué tanta suplementación es la ideal para cada situación. Esta podría ser un área promisoria, pero en lo que yo revisé no me parece que haya todavía un consenso claro. Creo que hace falta más investigación en el tema. Aquí el punto es que yo no te vengo a convencer de comprar o dejar de consumir algo. Yo vengo a explicar lo que leí. Te dejo las referencias para que las revises si gustas. Y si después de eso quieres consumir o dejar de consumir o probar, tu médico y tú ya se ponen de acuerdo. Y a todo esto, ¿es seguro tomar suplementos de creatina? Por lo que vi, muchos de los estudios que evalúan la suplementación con creatina usan periodos de evaluación relativamente cortos y al menos a mí me habría gustado encontrar análisis de mucho más largo plazo. Pero sí hay preguntas de las que aparentemente ya tenemos algunas respuestas. Quizás una de las principales preocupaciones con la creatina es si puede causar daños en los riñones. La creatina en nuestro cuerpo se degrada espontáneamente en otra sustancia, creatinina. Y quizás este nombre te suena porque has conocido a alguna persona con problemas de riñón o familiares con este tipo de padecimientos y sabes que la función renal se monitorea con la revisión del laboratorio de la cantidad precisamente de creatinina en sangre y orina. Cuando tenemos riñones sanos, estos filtran la creatinina de la sangre y la orinamos. La relación lógica aquí es que entre más creatina tenga nuestro cuerpo, más creatinina podría formarse y este indicador podría alterarse. Sin embargo, hay análisis estadísticos basados en varios estudios como este que sugieren que la suplementación con creatina no altera significativamente los niveles de creatinina en suero ni otros valores de urea en plasma. Y eso se ha evaluado con grupos de personas saludables, físico-culturistas, atletas, hombres y mujeres con diabetes tipo 2 y mujeres postmenopáusicas. Pero bueno, como te decía al inicio del video, la decisión de tomar suplementos como este se debe tomar en compañía de un profesional de la salud que conozca tu caso. Y también es lógico que si un médico te solicita análisis de creatinina, sepas si estás tomando este tipo de suplementación. También encontré algunos artículos donde se analiza si el consumo de este suplemento puede aumentar la producción de formaldehido en el cuerpo. Aparentemente la respuesta es que si se mantiene la ingesta del suplemento en un nivel bajo, por ejemplo 5 gramos por día, no existe evidencia asociada con daño renal. En esta revisión de literatura de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, se menciona que aún en casos de una suplementación alta por hasta 5 años, no se ha identificado una mayor incidencia de falla renal en poblaciones sanas. Si tienes problemas renales, probablemente tu médico no te recomiende tomar este tipo de suplementos. Aparentemente otra de las preocupaciones asociadas con este suplemento es si se relaciona con la calvicie. Parece que el origen de esta duda es este artículo en el que se identificó que los deportistas de rugby que recibieron esta suplementación aumentaron la concentración en suero de una hormona que se asocia con calvicie. Pero según se explica en otros análisis del tema, este resultado no ha podido ser replicado. O sea, nadie más ha encontrado evidencia de que efectivamente si tomas este suplemento te vayas a quedar calvo. Respecto a la dosificación, parece que por algún tiempo se consideró que era necesario empezar con dosis altas en la ingesta de este suplemento, algo así como para recargar los depósitos de creatina en el cuerpo. Pero por el contrario, hay revisión de literatura que dice que esto no parece ser necesario. Y dosis bajas de 3 a 5 gramos por día tienen efectos positivos. Finalmente, como he mencionado en otros videos en los que hablo de suplementos, los suplementos no son medicamentos. Así que no pasa por una revisión de la FDA de los Estados Unidos ni de sus análogos en otros países. Eso significa que sí hay empresas que venden cosas que no son lo que dicen. O hay empresas cuyos productos pueden tener alguna forma de contaminación. Aquí hay dos opciones. Regresarte a ver la lista de los alimentos que mencioné que más aportan creatina o sus 3 aminoácidos y procurar que tu alimentación regular incluya todo este tipo de alimentos. O buscar suplementos de empresas que voluntariamente sometan sus productos a revisión de terceros e incluso se certifiquen, como he platicado rápidamente en algún video. Y como he mostrado con más detalle en los videos que son exclusivos para miembros del canal, categoría asistentes de laboratorio y superiores. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos algunos de los suplementos más populares que quizás no deberíamos estar tomando. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.